Música Detente en la meditación y te escucharás Entonces conocerás el sentido de tu vida Es decir, te salvarás de perder siglos como los que se distrajeron de la luminosa inteligencia que se trata de saber vivir La vida es simple, el miedo la complica Sin él, la plenitud llega naturalmente Es más, nacemos intuyéndola como los animales y las plantas Desviando de tal suerte que de pronto quedamos de espaldas a la vida A la que terminamos creyendo un castigo o un sacrificio Inútil por cierto, como todo sacrificio Hasta llamamos desobedientes a los curiosos ¿Y cómo es posible que la curiosidad que nos crece, que nos lleva a la sabiduría sea un pecado? ¿Cómo es posible que la ignorancia sea una virtud si estamos hechos a semejanza de Dios? Apártate para crecerte en la meditación Y te asombrará comprobar todo el amor que contienes Tanto que puedes ayornar a todo lo que te rodea Porque el amor es vida Expansión No compromiso, ni deber, ni obligación Sino celebración Y toda celebración libera Por eso es imposible que haya amor sin libertad Dentro tuyo está la semilla de la que pueden nacer millones de flores Bach y Mozart son un ejemplo de lo que te digo Como Michelangelo y Picasso Como Neruda y Homero Calma tu mente Entonces tu corazón recreará la vida a tu alrededor Tan graciosa como poéticamente Y te asombrará la vida a tu alrededor 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 Y te asombrará la vida a tu alrededor